El mundo del cine perdió ayer a Manuel Ojeda. Este tenía una imagen tan característica que parece que los papeles que le daban estaban hechos para él. Fíjate, él sí le tocó una época equivocada del cine mexicano. Él de haber estado en la época de oro del cine mexicano hubiera sido una superestrella que ocupara cara a todos. Pero, como estaba viendo su trayectoria, todo en telenovelas, hijo. ¿Qué cosa? Un actor de esa magnitud. Sí tiene un buen número de películas, estoy de acuerdo, pero no son tan relevantes como deberían ser. Es que él era magistral. Hubiera sido entonces a la altura de los grandes villanos. Ah, es una cosa así. No, perdón. Mario, es que yo lo pondría con los villanazos. Sí, sí, sí. Porque tenía cara de villano, de galano la hubiera hecho. Sí. La verdad. Hizo una excelente interpretación de Porfirio Díaz en el vuelo del águila. Sí. Él es ya Porfirio Díaz el dictador. Hizo varias telenovelas de esas históricas que llamaron, ¿no? Sí, dos. Participó en dos. En el carruaje y en el vuelo del águila. No es cierto. Una que habla de la revolución. Oh, en Senda de Gloria fue Zapata. Sí, Senda de Gloria, sí. Era muy bien. De verdad, de esa imagen que lo ves y lo reconocías. Y sí tiene buenas películas. Yo creo que, de todos modos, llegó un momento, Mario, en el que el cine se reanimó. Porque, mira, el apando, las poquianchis, canoa, son grandes películas. Claro, claro. Claro, con deficiencias de la época, carencias técnicas quizá, pero brilló. Bueno, fue tan grande su exposición que llegó a los Estados Unidos, a Hollywood. Sale en una película que aquí hemos recomendado mucho. Gringa. Dos bribones trae la esmeralda perdida. Exacto. Es el malo malísimo. Es el narco que los lleva a su casita y que les presta su burrita. Exacto. Era un hombre. No, el burrito es este... El que dirigió... Exactamente. ¿Ah, sí? Arau es el que les presta mi burrito. Entonces... Es una 4x4 gigante, Bigfoot. No, él es el malo, el que quiere quedarse con la esmeralda perdida. Ah. El cocodrilo luego se lo echa. Ah. Que tenía cocodrilos él. Sí, cierto, sí, cierto, tienes razón. Era muy impresionante su imagen porque era altote, altote, Dora. Fíjate que yo tuve la oportunidad de conocerlo porque en su parte personal, su vida social, iba mucho al Jack de Universidad. Mucho. Le jugaba fuerte. Y era muy agradable, saludaba, se comportaba como una persona con mucha educación, alto, siempre impecable, impecable, muy bien arreglado, muy amable. Y ahí se las pasaba los fines de semana a veces. Actualmente participaba como Abel en la telenovela Corazón Guerrero, pero que ya se había sentido mal y que ya se veía cansado. Se veía muy delgado, muy cansado, pero en esa telenovela todavía se casa por la iglesia. Debutó con un pequeño papel en Cansonsin, inspector de Arau en el 74. Ahora sí tenemos que ganar. Ganó un premio en el infierno de todos tan temido. Fuego en el mar, el apando. Ariel en 1980. En 2010, la UNAM le otorgó la medalla Filmoteca por sus destacadas actuaciones dentro de las películas consideradas como clásicos del cine mexicano. Hizo 200 películas. Participó en 200 películas. Sí, tiene muchas. Sí. Creo que no dejó de trabajar ni un día. Parecía, parecía. Yo no sé por qué no se quedó trabajando en Hollywood. Tenía con qué destacarse. Ya ves que hay personas que prefieren quedarse en su tierra aunque tengan oportunidades en otro lugar. Era de La Paz, Baja California. Inició su carrera en la década de los 70. Martiné. Y novelas, sí. Lo malo es, bueno, no sé si lo malo, pero hizo sobre todo novelas. Sí, trabajó mucho, mucho. Lo que hizo muy poco fue teatro. Es que las novelas pagan muy bien. Claro. Además, él tenía durante mucho tiempo, no sé últimamente porque las quitaron exclusividad. Entonces le iba bien. Pues falleció ayer a los 81 años, Manuel Ojeda. Su propia familia, su propia familia está diciendo de esta actriz que hablábamos hace poquito, Alejandro. ¿Qué dice su familia y los médicos? Que están preocupados. Pues están muy preocupados y tristes porque ya dijeron hace algunas horas que las lesiones son irreversibles. Yo creo que no han querido decir que es muerte cerebral, pero que ya prácticamente, y de acuerdo a la voluntad de ella expresada anteriormente, ya están viendo cuáles órganos podría donar. Entonces, que no va a sobrevivir. Es un hecho que Ann Hedge, esta actriz, que creo que todo el mundo nos acordamos de ella, sobre todo en las seis días, siete noches. Tienes noches. Con Harrison Ford. Después de ese accidente brutal en automóvil que tuvo la semana pasada, parece que no hay posibilidades de que sobreviva. Que llevaba droga encima. Ah, sí. Que había consumido cocaína. Están reportando. Tragedia. 53 años. Hedge fue vista manejando su minicopter a exceso de velocidad en Mar Vista, un barrio que forma parte de Los Ángeles, se impactó contra una residencia. La velocidad del impacto causó un incendio que trajo quemaduras a su cuerpo y que dejó la casa destruida. Los análisis que han hecho a la actriz confirmaron la presencia de cocaína y también se halló fentanilo. Aunque se desconoce si el opioide era consumido antes del accidente o si se le administró como analgésico una vez que lo recogieron los cuerpos de emergencia. El fentanilo son pastillas, líquidos. Hay líquido. Se lo ponen a los pacientes que tienen dolores muy intensos. Se utiliza comúnmente como la morfina, vamos a... Pero más poderoso. Ah, entonces hasta se puede inyectar. Sí, claro. Sí, pero no. Incluso para algunas mujeres embarazadas está indicado, pero muy bien controlado y aplicado y todo. Ahorita hay un escándalo tremendo por la desaparición de este medicamento. Pero yo creo que se lo administraron en el momento de... en el lugar del accidente porque una mujer tan menudita ha de haber tenido un impacto brutal. Y sí, llevaba encima parecer que cocaína había estado de fiesta. Una vida muy corta, muy intensa. Buena actriz, simpática. Te identificabas con sus personajes y su imagen muy frágil, muy femenina, muy exquisita. Pero no sabemos qué monstruos traía dentro de ella, qué sufrimientos. Tenía todo. Juventud, cincuenta y tantos. Éxito, reconocida a nivel internacional. Protagonista de varias cintas. Todo. Podría vivir de sin hacer nada el resto de su vida y acabó con todo.